Bienvenido compa, eres mi segundo cliente, eres mi segundo cliente. Está bien, vamos a ver. Ok, ahí veo los ojos, digo los sesos. Sesos, lengua, cachete y ojos y birria. Ok, va a hacer una orden. Primero taco es de sesos. Primero taco es de sesos. Desayunar sesos. Ahorita un güey se llevó más de kilos. ¿Tienes un kilo de sesos? El primer cliente. El segundo de chompeta, digo chompeta de paladar y ojos. Las partes grasosas ahí. Estas son. Ah, hay revisado. El otro. El otro va a ser de lengua. No, no, esta está limpia también. El lengua, el trozo. No, no, es pedacito. ¿En pedazo? Sí, son pedacitos. Está bien, sí. ¿Y el otro cachete? El otro va a ser de birria. De birria. Es de todo, es de todo. ¿Toda la cabeza? Sí, de todo lo que trae la cabeza. ¿Pero qué es salsa o qué es lo que lo hace único? La salsa roja. Que no más tiene salsa, pero no tiene jugo. Ok, en el medio. Que tiene chile, tiene sabor a otra cosa, pero no tiene caldo, no tiene nada. No, no tiene chile árbol o guajío. Sí, es chile guajío con cacahuates y todo, está guisado. ¿Con cacahuate? Sí, está guisado. Ok. ¿Pues eso? Pero eso es otro sabor. Estas los brains. Estos. 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 The eyes. And palate. This is a cow tongue. ¿See a lin? That is. And this is a birria. No. Ese es la birria. Oh, ese es el de boca. Palada. Ese es el paladar. Es el paladar. This is paladar. La palate and the eyes. Los eyes. This is the birria. ¡Gracias!